Pues vamos de inmediato con Luis Fernando Najera, que está por aquí, reportero sinaloense, que nos da información sobre este tema. Luis Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a tu público. Gracias. Gracias, Luis. Pues aquí estamos atentos a lo que va sucediendo. Ayer compartimos un video que tú colocaste en el cual pues se ve cómo va avanzando 10 vehículos cuando menos, una retroexcavadora y una serie de actividades como si ya el grupo que quiere poner una planta de amoníaco en Oira estuviera ya reanudando actividades. ¿Qué está sucediendo, Luis? Pues prácticamente ayer fue exactamente eso, la reanudación de actividades en la planta que la empresa mexicana Gas y Petroquímica de Occidente pretende construir en el puerto de Topolobampo para producir 2.200 toneladas métricas de amoníaco, además de otros fertilizantes agrícolas como urea. Es de extrañar esta reanudación de operaciones porque la planta no tiene aprobación de la manifestación de impacto ambiental por la CEMARNAP. Esta fue anulada en un juicio de amoníaco que las comunidades de Lázaro Cárdenas, Paredones y Oguira interpusieron. Estas comunidades son integradas por la etnia mayo-yoreme que impugnó la manifestación de impacto ambiental que se le otorgó a Gas y Petroquímica de Occidente por la no realización de una consulta indígena. A través de un tiempo el gobierno federal determina que se haga la consulta indígena, esta se hace con una serie de repellos a usos y costumbres de las comunidades. El gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación la da por buena, pero los indígenas mayores yoremes interponen sus recursos y es hasta este momento, 10 años después de aquella manifestación de impacto ambiental que les fue otorgada, que el asunto no se aprueba, ni se dirime, ni hay visos de hasta cuándo. Pero ayer aparecieron estas máquinas en trascabos, unos bulldozers, al menos 10 dompes con caja extralarga vaciando balastre para colocar el desplante sobre una malla de color negra que se observa ahí en las gráficas, Julio, como si ya fuera a reiniciar la construcción de esta planta que está detenida porque no hay aprobación ambiental. El lugar y el polígono donde se está construyendo tiene relación con una manifestación de impacto ambiental, y otra que en octubre del 2022 se le dio a gas y petroquímica de occidentes, pero no es para la construcción de la fábrica de amoníaco, sino para unas llenaderas de autotanques. Eso es lo que aparentemente está sucediendo en ese punto de la bahía de Oguira, pero la empresa no ha dicho si es cierto o no es cierto que en ese lugar se va a construir la llenadera de autotanques. El gobierno municipal, que es el que debe otorgar los permisos de construcción, ha guardado silencio hasta este momento y ninguna autoridad ha revelado lo que en realidad está ocurriendo en ese polígono. Así las cosas, las comunidades mayor lloreme se preparan, como lo han hecho ya en ocasiones anteriores, para la defensa de sus territorios. Debemos recordar, Julio, que las comunidades se amparan en contra de este proyecto y otros, que ya ahorita suman tres plantas, una de una empresa mexicana con capital extranjero, que se autodenomina mexinol y que pretende fabricar etanol, y así como una tercera que nadie sabía que existía y que se denomina gas, no, productos pesqueros mexicanos, que esta cambió su giro de pesca ribereña artesanal a petroquímica. También pretende fabricar amoníaco, pero está ya dentro de la bahía exactamente. Así es que, Julio, este asunto va para más. Esto fue lo que está ocurriendo dentro de la bahía. Ahora, Luis Najera, periodista de Sinaloa. Luis, ¿cuál es la respuesta que ha habido? El gobierno del estado, el gobierno municipal, el gobierno federal. Recuerdo que Dan Augusto López Hernández, siendo secretario de Gobernación, prometió a los dirigentes del movimiento de resistencia el AQUINO, prometió un fin de semana que al lunes siguiente tendrían una llamada para concertar una entrevista directa con ellos, y lo dijo con una absoluta soltura. Están por ahí los videos. No hubo nada. Luisa María Alvores, la secretaria del medio ambiente a nivel federal, prometió que estaría tal vez en diciembre del año pasado. Luego dijo que tal vez en febrero o algo así. Y finalmente, aquí en este mismo espacio, nos dijo que lo más seguro es que en el resto de este año no pudiera ir, porque tenía mucho trabajo. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades de los tres niveles respecto a este tema, Luis? Hacia la inconformidad de los mayos yoremes no ha habido ninguna respuesta, ninguna atención. Cero. Prácticamente, los tres niveles de gobierno ignoran el posicionamiento de la comunidad mayo yoreme. En cuanto a las manifestaciones a favor de la industria petroquímica, y en específico de la planta de gas petroquímica de Occidente, es total. Todos los entes de gobierno federal, estatal y municipal están a favor de la industria. Aducen que resolverán una escasez nacional de amoníaco y que bajará el precio por ser una producción local. Sin embargo, la semana pasada vino un especialista en financiamiento de amoníaco y clara y llanamente y con todas sus letras dijo que GPO ni ninguna industria que se instale en el país va a bajar el precio del amoníaco. Eso no es posible porque ese producto agroquímico se vende en dólares y a nivel mundial solamente hay cuatro proveedores. Así es que todo el argumento de los gobiernos federal, estatal y municipal no son ciertos. Son una mentira que ha apapalado una y otra vez la empresa, las empresas petroquímicas, pero faltan a la verdad. Te repito, Julio, que el apoyo hacia estas empresas por parte de las entidades de gobierno es total y pleno, llano, directo. No así a la inconformidad de la comunidad mayor. Bien, Luis. ¿Y cómo se mantiene el movimiento de resistencia? Lleva ya mucho tiempo desatendido, sin nadie que haga caso, con presiones, incluso con amenazas físicas contra algunos de sus dirigentes. La vez que visité aquella región, el dirigente, el gobernador tradicional, el cobanaro, mantenía un chaleco antibalas ante las amenazas que han sufrido. ¿Cómo sigue el movimiento y cómo sigue ese ambiente de hostilidad en dado caso contra el movimiento? El movimiento sigue vivo. No se ha apagado ni extinguido. En estos momentos hay un reavivamiento de la oposición, pero ya no solo contra una empresa, sino con toda la petroquímica como industria que se pretende instalar en esta parte del territorio sinaloense. Estamos al norte de Sinaloa. Casi somos la entrada al Golfo de California. Las amenazas persisten y continúan. Las medidas de seguridad del cobanaro Felipe Montaño Valenzuela y de otras lideresas se mantiene por el gobierno federal, aunque aquí todo el mundo sabemos que estas medidas de protección son insuficientes cuando se ordena la ejecución de algún atentado. Eso es, prácticamente no los salva de un atentado las medidas que tienen ellos, pero el movimiento está más vivo que nunca. Bien, pues Luis Najera, reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco como siempre la amabilidad, la puntualidad y el contexto en darnos a conocer lo que está sucediendo por allá. Luis, muchas gracias. No, al contrario, Julio, para servirte. Las veces que se te ofrezca algo por acá, pues estamos para ayudarte y servirte, Julio, y despedirme de tu público. Gracias, Luis Fernando Najera, gracias.